¿Cómo están mis queridísimos cabezas de enchufe? Bienvenidos al video del día de hoy Aquí en UEF de Juegos Conmigo su host Durán Soy un pendejo En las noticias del día de hoy tenemos Muchas, muchas, pero muchas interesantes Como siempre, como no, claro que sí Para ustedes, tenemos noticias Como que va a haber un gamer Que va a ser presidente de los Estados Unidos De América, un niño prodigio del Fortnite que abandona la escuela Para dedicarse solamente a competitivo De Fortnite y un protagonista de Un protagonista de Guardians of the Galaxy Podría estar en la película de Gears of War, así que nada A darle con el video La primera noticia tiene que ver con Una broma que se hizo en Steam O se estima que era una broma o era algo para Timar a la gente y ganar su dinero E irse con él para siempre Este proyecto se llamaba Cyber Prank 2069, así es como lo escuchan Cyber Prank 2069 Era una broma que estaba en Steam O bueno, pues un juego que podías comprar Que decía que iban a tener actores como Keanu Reeves, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt Entre otros, con ruedas estelares Dentro del juego Obviamente desde el nombre se ve que es una parola De Cyberpunk 2077 Y en los detalles del juego decía Lo que iba a traer supuestamente Que era una edición de Cyberpunk 2077 Y también puedes comprar la edición especial Y no sé qué tanto El caso es que la gente se estaba empezando a confundir de juego Estaban comprando este en lugar del original Así que Steam para evitar confusiones Y como esto está prohibido por Steam también Lo quitaron de la tienda Y pues se han sacado ¿Ustedes qué piensan? ¿Cyber Prank 2069 Iba a ser un éxito? Yo creo que suena bastante bien Con la calidad de actores que iban a tener Prohíben el casino de GTA En muchos países Esto no me sorprende Ya que los gobiernos Varias veces han prohibido Este tipo de elementos Como los casinos O todas las cosas Que tengan que ver con apuestas Y que los niños tengan acceso a ellas O que sean en internet Son regulares de una manera Muy estricta en muchos países Por unas u otras cosas En algunos países Solamente se prohíben ciertas actividades Es decir Puedes jugar, no sé Blackjack Pero no puedes jugar a ruleta Por ejemplo Puedes apostar en deportes Pero no puedes apostar en nada De casinos Entonces se cierra todo el casino Entonces Varias cosas La lista de países Donde hay ciertas actividades limitadas Y otros donde sí se cerró para siempre Son Venezuela Perú Ecuador Cuba Y Argentina Para los hispanohablantes Y hay muchos más países Como toda la región de Sudáfrica Y en Polonia Que literal es ilegal Todo este tipo de actividades Entonces Hay algunos que te recomiendan Que uses una VPN Pero yo no te lo recomiendo Porque Si uses una VPN Y te cachan Los de Rockstar Te podrían banear Del juego totalmente Entonces Por no jugar algo No creo que valga la pena Que te baneen para siempre Así que Mejor espera que tu país cambie O sea Espera nunca Lo siento Te quedaste sin casino Battle Royale en Gear 5 Esto era una posibilidad Muy latente Todos estaban diciendo Que sí Que lo iban a meter Que Gear 5 Iba a meter el Battle Royale Porque tienen otro Battle Royale Y que no sé qué tanto Pero Ya dijeron Que en el pastel Así es En el pastel Para el Gear 5 Y su Battle Royale Porque ya dijeron Que no va a incluir El Battle Royale Mode Y dijeron Los siguientes Los voy a leer así textual Para que no digan Que digo las cosas mal Somos grandes fans del género Pero nos gustaría asegurarnos De que llevamos un modo Battle Royale A Gears De manera muy eficaz Estamos escuchando Activamente A nuestra comunidad de Gears Y trataremos de evolucionar Aún más Nuestros modos de juego Basándonos en los comentarios De los jugadores Después del lanzamiento Comentaron Y también dijeron Que están metiendo Modos de juego nuevo Que están haciendo cosas Para que todo esté más divertido Para que sea diferente A los otros Gears Y para que sintamos Que no necesitamos El modo Battle Royale A la fuerza Si me preguntan personalmente Creo que si lo van a meter O que van a meter Algo muy parecido No creo que se queden De brazos cruzados Con esto Con el lanzamiento De este juego Tan esperado Y que pues Yo digo que pueden sacar El Battle Royale Sin problemas Y no sé cómo sería La verdad Pero creo que sería El mejor de todos Conozcan a The Big O Esta es una consola Todo en uno Todo lo que quieras En uno Es la manera De hacer las paces Entre la guerra De consolas Pero solamente La puede tener Un millonario Así que No está a la venta Solamente se las voy a enseñar Está verguísimo O sea Neta está cañón Es un gabinete de PC Que tiene Lo mayor tecnología De la historia Porque tiene Lo mejor Para una PC Master Race Tiene integrado Todo el hardware Del sistema Del Playstation 4 Del Xbox One El Xbox One X El Playstation 4 Pro Y el Nintendo Switch El Nintendo Switch Solamente incorpora Un dock Porque pues La tableta en general Ya es el sistema Entonces tiene Un hueco Para que la metas Como si fuera el dock Y ya puedes ver El Nintendo Switch Tiene el Playstation 4 El Xbox One X Y una PC Master Race Y la puedes jugar Sin ningún problema The Big O Solo fue algo promocional Por el décimo aniversario De Origin Y le mandaron una Claramente A Unbox Therapy Para que la abriera Y está cañón O sea Muestra este wey Como juegan En ella Es un gabinete Como de este tamaño Va a estar saliendo aquí Y pueden jugar Lo que quieran Pueden jugar Juegos de Play 4 Juegos de Xbox Juegos de Nintendo Switch Y también juegos De Master Race Entonces está increíble Va al 100 todo Ojalá esto fuera real Porque neta Sería lo mejor del mundo Porque obviamente Si compras algo De todo en uno Saldría más barato Que comprar cada cosa Por separado Y así es millonario Digo O sea Yo no me la compraría Porque soy pobre Y arriba los pobres Hashtag Arriba los pobres Pero Está increíble La verdad es que Me gustó mucho Este proyecto Que hicieron los de Origin Les quedó verguisima Reparación gratuita De los Joy-Cons Yo no lo creo Esto es falsísimo Hay una red Que se está exparciendo De mentiras Que dice que Nintendo según Dio un informe A alguna compañía Y esa compañía Lo transmitió A todo el mundo Por una página anónima En la cual dice Que próximamente Se dará un informe Sobre el tema De los Joy-Cons Y su drifteo Que esto hace Que se mueva Para un lado Para otro Si quieres saber más Sobre esto Ve este video Que ya hice antes Y según que Va a ser totalmente Gratis La reparación Que no importa Si ya venció Tu garantía Que si ya pagaste Por la reparación Después de garantía Te lo van a reembolsar Ajá güey O sea neta no No crean estas mentiras Es una mentira Tan elaborada Y tan falsa Que neta Es difícil creértela Pero tu cerebro Quiere creerlo O sea quiere creer Que es cierto Que te van a dar Joy-Cons Casi casi nuevos En su cajita Aunque ya haya pasado Tu garantía Y sin ningún tipo De comprobante Ya mero Nintendo Va a hacer eso Ya contestaron Oficialmente a eso Y dijeron Lo mismo de siempre Hacemos productos De calidad Y si no les parece De contacto Si no les parece Contáctenos En Nintendo Support Nah no mames O sea que de mamada Pero bueno No es cierto No se lo crean Un gamer va a ser Presidente de los Estados Unidos De América Así lo parece Así lo parece No es cierto Es broma Es un chavo Que se llama Ace Watkins Es un gamer Bastante conocido Por allá Ahorita tiene una cuenta En Twitter Bastante famosa Tiene 100 mil seguidores Más o menos Y él está haciendo Una campaña Bastante chistosa Que es según su propuesta Para ser el presidente De los Estados Unidos De América Gamer Que ese país necesita Y esto es Pues bastante cagado Porque obviamente Es broma Ya dijeron que es broma Y sus propuestas son O sea fíjense Sus propuestas Una es Hacer que Puerto Rico Por fin Salga de su fase beta Para que llegue Como un DLC A Estados Unidos O sea que mamada Y forzar A Nintendo A sacar Mother 3 Localizado Dar vacaciones Cuando salgan juegos Importantes Como Red Dead Redemption 2 O Kingdom Hearts 3 Claramente Si este güey Se postulara Y asegurara Que puede realizar Este tipo de acciones Todos los gamers Votarían por él Todos los mayores de edad O al menos Todos los que netas Si son muy fans De jugar todo el tiempo Y no pensarían en su país Más allá de jugar Votarían por él Así que obviamente Yo votaría por él Felicidades El actor Dave Bautista Quiere interpretar A Marcus Fenix Y lo va a lograr Yo sé que lo va a lograr Por favor Dios Que lo logre Antes un paréntesis Siempre me confundo Porque siempre le quiero decir Bautista Porque en las luchas Se llama Bautista Entonces se llama Bautista Entonces siempre me confundo Y yo le voy a decir Bautista Entonces Bautista O Jax En Guardianes de la Galaxia Quiere ser Marcus Fenix En la nueva película De Gears of War Pero recordemos Que esta película Pasa en otra realidad O en otro mundo O otra historia simplemente En la que quizás Marcus Fenix No es el protagonista Y quizás por eso No le hacen caso Porque todos los fans Ya dijeron Que si lo quieren ver Como Marcus Fenix A Bautista Y él dice que neta Ya les está diciendo Y diciendo Y diciendo Y que se hacen de los oídos sordos Y que nada más No le contestan Entonces que ya se enojó Y ya les dijo Que chinguen su madre Si no quieren Y ya Sansa acabó Que se rompió una jerga Y todos Para lo que siguen Entonces Ojalá si le hagan caso Ojalá si salga mínimo Como cameo Marcus Fenix Para que Planteen La siguiente película Estaría increíble Pero no lo creo Hijo gamer Padre desobligado Yo no lo creo Así le están llamando Muchos a este señor David Herzog Que es un padre De familia De un niño Muy muy talentoso En Fortnite Que de hecho ya Acaba de firmar ahorita Con un equipo profesional De Fortnite El equipo profesional De Fortnite Lazarus Este equipo es Muy 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 bueno Y ya firmaron con él Y de hecho Fue por esto Que lo dejó Fue por esto Que dejó Que siguiera sus sueños Su hijo Para que juegue Competitivo Y de hecho Ahorita está en la Fortnite World Cup Que el premio Son 30 millones de dólares Entonces el señor Dijo que Un muy buen argumento Dijo que Todos los papás Cuando sus hijos No son muy buenos En deportes En música En diferentes aspectos De actividades Hasta curriculares Los apoyan Y hasta son aplaudidos Por ser buenos Y porque por los videojuegos No si su hijo es bueno Y le gusta Y puede ganar dinero Y hacer una carrera de eso O sea una carrera De videojuegos Él dijo que Le parece muy buena idea Lo dijo que se saliera De la escuela Para que él estudiara en casa Y aparte pues Jugar a Fortnite profesionalmente Porque entren a 10 horas O más al día Y pues muchos le critican esto Y es lo mismo Dice pues Los de música Deportes Etcétera También entrenan 10 horas o más Entonces Que más les da Que sea videojuegos O música Yo también creo lo mismo Felicidades a ti Y a tu hijo Disney quiere comprar a Blizzard El sector financiero de Disney Está recomendándole A la empresa del ratón Que compren A Activision Blizzard Por su situación actual En la que pues Les va bien Y les va mal O sea tienen ahí Altas y bajas Y que les recomienda Que hicieran esto Para que así tuvieran Pues una gran cantidad De dinero Para financiarlos Y que pudieran hacer Todo lo que quisieran A mi Me gustaría Y no me gustaría Que compraran a Blizzard Me gustaría Porque juegos O sea el juego que más juego De Blizzard es Overwatch No les voy a mentir O sea entonces Nada más voy a hablar Sobre ese tema Entonces me gustaría Porque sé que con Overwatch Le meterían muchísimo más varo Sacarían una historia Sacarían así cosas súper buenas Pero no sé si Limitarían en censura Y así eso me cagaría Y también me encantaría Porque seguro en Disney Ponen algo de Overwatch O sea ponen algo de Blizzard O sea harían Blizzard World real Estaría increíble Entonces no sé Estaría padre Que lo saquen Y por último Esto es un dato curioso Aunque no lo creas Existe un pueblo mágico En México Que se llama Xbox Entonces no es como Que se acaba de descubrir O algo así Simplemente Alguien se acaba de dar cuenta Y dijo Ah está muy cagado Entonces lo pusieron En el INEGI Está literal Registrado como Xbox Es un pueblo de Yucatán No es muy famoso No es muy conocido Por eso nadie habla de él Pero pues ahí está Entonces Vamos a la parte de preguntas La primera pregunta Es de Joshua Vortex Y él me dice Hola Durán Quería preguntarte ¿Por qué Wefere hace tanto clickbait? Pues bueno Wefere o Santi Que se le ha quedado Porque luego cuando digo Santi No entienden quién es Es una persona que está consumida Por el internet O sea su vida era vacía Y estaba hueco por dentro Hasta que llegó el internet a él Y lo rellenó de cosas que no son buenas Y ahora solamente busca dinero Y la forma más fácil de acceder a ese dinero Es el clickbait Entonces por eso lo hace Pero pues también con eso me compra juegos Y también compra cosas para Wefere Cajas Y también hace cosas padres Entonces Está bien cada clickbait Es como Robin Hood La siguiente es de Juani Aydar Y me dice Hola Durán Sos un capo Gracias Tú también Por decirme que soy un capo Acá mi pregunta ¿Pensás que el Cyberpunk 2077 Superará a The Witcher 3 En cuanto a ventas e historia? Respecto a ventas Estoy 100% seguro que sí O sea Obviamente contemos Que The Witcher está Ya en varias plataformas Y que ahorita es Va a salir en Switch Entonces tiene un poquito de ventaja Pero yo creo que en ventas Sí se lo va a llevar de calle O sea de las ventas iniciales De The Witcher Porque están armando Mucho más mame Con este juego Y la verdad Se ve bastante increíble Y en historia no lo sé Pero estoy seguro Que va a ser bueno O sea Si lo supera Ya sería Dios Y si es igual Estaría increíble Y si está un poquito más feo También estaría increíble Entonces Yo creo que no tenemos nada Que perder Ese juego es Must buy 100% La siguiente es de Junioreado Y me dice Oye Durán Ya me estoy terminando Naruto Shippuden De Netflix Voy por el capítulo 54-56 Muy bien Y te quiero preguntar ¿Qué pasa con Guren? Cuando leí tu pregunta No me acordaba Ni quién era Guren O sea Eso ya es neta Hace años Yo sé que estoy muy atrasado Pero bueno Eres el mejor ¿Y cuál es tu animal favorito? El mío es la araña ¿Por qué es la araña? O sea Se puede contar como animales O sea Es un insecto Es un animal Pero bueno Ok Mi animal favorito Son Los Lobos O sea No sé Estoy entre lobos Como jaguares O sea Chitas o jaguares Me gustan más Que los leones No sé por qué A todos les gustan más Los leones Los chitas Se ven como más chingones O sea Están como más rápidos Y todo Y ya O sea Esos son como Mis animales preferidos Y obviamente O sea Ya si metemos mamadas A tus dragones Y así ¿Y qué pasa con Guren? Pues Guren Sigue siendo un personaje De relleno Como lo es hasta donde Estás en este momento Porque eso es relleno Y al final Se va Con el que quiere proteger Que es el zombie Se lo lleva O sea El de tres cuadras Y son felices Son felices Porque O sea No me acuerdo Qué pasa O sea La niñita No me acuerdo bien De esta trama Pero el caso Es que se van Y son felices No les pasa nada Guren es la de los cristales ¿No? Sí Y la siguiente pregunta Es De señor Costa Ah no Ya me la hicieron Ya acabé Ya estaba leyendo Otra pregunta Que ya había respondido Así que nada Nos vemos en el siguiente video Bye Chau Chau